¡Láser invertido! ¡Bien, Aibar! ¡Veamos si esto te gusta! ¡Ya! ¡Voy a acabar con esto! ¡Comando de rayo láser! ¡Ahora! ¡Así se hace! ¿A dónde fue, Aibar? Bueno, ya tendré tiempo para ese perdedor luego. ¡Katelyn, ¿estás bien? Sí, muy bien. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Katelyn, me pregunto cómo le va a tu admirador secreto. Amor, flores. Flores. Ven siendo de nuevo y humillado. ¿Por qué? Me pregunto. La respuesta está justo frente a mí. Se los debo a ustedes, mis guerreros. Gracias, amo. ¡Silencio! Me fallaron de nuevo. Inténtenlo otra vez. No quiero ver más flores por mucho tiempo. Katelyn, tengo algo para ti. Un admirador secreto me llamó y me dijo que si quería impresionarte, lo que tenía que regalarte era esto. ¡Oh, genial! ¡Qué lindo! Muchas gracias. Me pregunto, ¿quién te lo diría? Ahora que somos amigos, ¿me ayudarías con mi artículo sobre modas en el sistema legal? Ah, lo siento. No tengo tiempo ahora. Tengo un trabajo especial que hacer. ¿Por qué siempre te dan las tareas especiales? Yo quiero esta. Si es lo que deseas, personalmente creo que eres la persona adecuada para este trabajo. Ajá. Tendrás que investigar el sistema de alcantarillado de mundo cruzado. ¡Que lo disfrutes! Sí. Aquí tienes. Y asegúrate de llegar hasta el fondo. Buena suerte. ¡Wow! 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 Ese perro lo hace a propósito. ¡Achú! ¡Achú! Papá, siempre te he admirado mucho. Eres el mejor hombre que haya conocido. Y sé que algún día, pronto, estaremos juntos. ¡Achú! 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 ¡Suscríbete al canal!